Después de más de ocho horas de viaje desde Doquín hasta la provincia de Cienfuegos, en la entrada de Santa Isabel de las Lajas, en la autopista nacional, las autoridades políticas, gubernamentales y del Inter se dieron cita para recibir a los campeones nacionales del torneo clausurano, lo cual devino en un efusivo encuentro. Entonces vendría el intercambio con el pueblo de Lajas, donde fueron reconocidos a tres atletas de la localidad, integrantes de los marineros. La caravana en sus pasos desde Lajas hasta Cienfuegos recibió durante ese periplo el calor del pueblo. En la dirección de deportes de Palmira no faltó lo típico de ese territorio para reconocer a los campeones, entre los que se incluyen dos hijos de este territorio. En la medida que los campeones se acercaban a la capital provincial, desde Palmira hasta Cienfuegos, el pueblo se volcó a las calles a darle recibimiento, lo cual creció después de montarse en cuatro caminos en el tránsito de la ciudad, hasta llegar al Parque de la Duana, donde se produjo el recibimiento masivo del pueblo y el reconocimiento de las máximas autoridades políticas de la provincia, precedida por la miembra del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en la provincia, María Fernández López. La felicidad y la satisfacción ante lo bien hecho. Aquí está nuestro equipo de fútbol campeón. De tal manera, los cienfuegueros reciben a los campeones del torneo de clausura de la 107 Liga Nacional de Fútbol. En un año que también se agenciaron el subtítulo en el certamen de apertura. Y las demás categorías escolares y juveniles quedaron como primera de los grupos clasificatorios de los juegos escolares, lo cual evidencia que el fútbol de cienfueguero, de vuelta a planos y meros, en 2023, tiene asegurada la retaguardia deportiva. Primitivo González, Noti Sur.